Buenas noches, Puerto Rico. Bienvenidos a este su programa Línea Directa. Les saluda Stephen Álvarez y le damos la más cordial bienvenida a esta edición. Y a nuestro compañero de panel, el empresario Miguel Portilla. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, gracias. Excusamos a nuestra compañera, la licenciada D'Angeli Torres. Está afectadita de salud, pero desde aquí le enviamos un saludo, un abrazo y que se recupere pronto y que esté el próximo miércoles con nosotros. De inmediato vamos a dialogar con nuestro primer invitado o nuestra primera invitada, candidata a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño, la senadora María de Lourdes Santiago. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a ambos por la invitación. Esto es Línea Directa y vamos directo al grano. En la calle hay una percepción, senadora, de que usted se abstiene a todo, que siempre hay votos a favor, votos en contra y el voto abstenido de la senadora María de Lourdes Santiago. ¿Esa es la realidad o es una percepción que se ha creado en el país? Bueno, no es que sea una percepción, es que es una mentira. Que directa o una estrategia. Una estrategia de muy fácil comprobación porque las votaciones de los senadores y senadoras están disponibles en internet. Mi número exacto de abstenciones en el Senado es cero. Que creo que no es el caso de ningún otro senador o senadora que con alguna frecuencia deciden no votar a favor ni en contra, unas veces por razones francamente absurdas. Y nadie le dice nada. Yo creo que eso es una muestra de cómo a veces la intriga anti-independentista es capaz de propagar datos que son no equivocados, no objetos de interpretación. Son absolutamente falsos. Y de hecho mi registro de votaciones está disponible en mi página de Facebook, periódicamente lo ponemos al día. Usted está como en el medio del asunto, ¿verdad? Porque tenemos la mayoría, la minoría y aunque usted es minoría, pero no está ni en el grupo estadista ni en el estado librista. Cuando usted va a decidir un voto, o sea, ¿qué pesa en el asunto de emitir un voto? Bueno, para mí hay un solo criterio. Cuando uno va a votar y algunas veces hay asuntos que son difíciles. Yo voy a dormir bien esa noche con el voto. La conciencia es un medidor exacto. Y aunque soy la única legisladora del partido independentista, yo no me siento en minoría. Yo creo que el trabajo que yo hago en el Senado representa las aspiraciones de muchos más puertorriqueños y puertorriqueñas que el trabajo que hacen los veintitantos senadores populares y PNP. Senadora, ¿cuál sería la razón por la cual un senador se abstuviera a un voto? Mediante reglamento se permite, tiene que haber una autorización del cuerpo. En caso de conflicto de intereses, por ejemplo, una persona, el nombramiento de alguien conocido, de un familiar, que una medida le afecte de forma particular. Pero hay gente que se abstiene porque no leyó la medida. Hay gente que se abstiene porque dicen, ay, no sé cómo votan y no votan. O sea, porque no han leído, no han leído el proyecto ni nada. Y ocurre a veces que las medidas llegan con retraso. Yo he tenido que votar sobre medidas que todavía están calientes de la fotocopiadora cuando llega el impreso. Pero el trabajo hay que hacerlo. Y realmente en este cuatrenio, no es como mi experiencia de cuatrenios anteriores en que bajaban 100 medidas, literalmente 100 medidas que nadie había visto. Es una situación bien distinta. ¿Usted está en diferentes comisiones o en todas las comisiones? Yo estoy en todas las comisiones. Todas las comisiones. Y eso es por ley, ¿no? Eso es por disposición constitucional, la presencia de todos los partidos que no hay que estar en todas las comisiones. Senadora, ¿cómo el partido independentista? Porque también en la calle se ha mencionado mucho de que se pasan las posiciones entre ustedes, entre los líderes. Mi pregunta es, ¿cómo el partido independentista elige quién va a ser el candidato o la candidata en este caso a la gobernación? De la misma forma que lo escogen los otros partidos para la mayoría de las posiciones mediante consenso de la base. En el Partido Popular tampoco hay primaria para la gobernación. Nadie, sin embargo, hace un señalamiento sobre el Partido Popular. Lo hacen sobre el partido independentista. Bueno, eso me acuerda el comentario que hizo del MAO cuando le dijo lo del presupuesto. Ah, la más fácil es la independentista. Se le cuestionó lo del uso del fondo electoral y le dijo, sí, claro, a los independentistas siempre le cuestionan el uso. Mira cuán austero somos nosotros en el caso del fondo electoral que se le entrega a todos. Los otros partidos se comen el fondo electoral en dos meses. O sea, esos gastos operacionales son algo bárbaro. Nosotros lo distribuimos de una forma muy sabia, muy austera. Pero el fondo electoral lo reciben todos los partidos. Todos hacen uso de él. Y cuando hablamos de los reciben lo que quiere decir es que se autoriza que se gire contra unas cantidades en control del Departamento de Hacienda. No se le entrega el fondo electoral a nadie. Eso no existe. Para estas elecciones del 2016, el Partido Independentista puertorriqueño tiene todas las posiciones cubiertas. O sea, todos los candidatos a alcaldes, todos los... 1.026 candidatos. Pero son todos. Tenemos 1.026, son todos los candidatos. Eso incluye... Y los funcionarios de colegios los tienen también. Y los funcionarios de colegios. Estamos en el proceso, ¿verdad? Aquí a noviembre. Esperamos que este año nos auxilie el escrutinio electrónico. En las elecciones pasadas nosotros tuvimos funcionarios entregando maletines a las 6 de la mañana. El proceso fue bastante desordenado. Y a veces el funcionario del PIB es el que se tiene que quedar. Hay populares y PNP, si ven que están perdiendo, agarran la cartera y se van. Y se van. Una irresponsabilidad cívica tremenda. Pero confiamos en que van a estar todos esos funcionarios. Sobre todo después de la experiencia del cuatrenio pasado. A mí funcionarios populares y PNP me robaron 11.000 votos en la noche de las elecciones. Me robaron 11.000 votos. Si no hubiera sido porque se tuvo que hacer un escrutinio. Por la solicitud de otro candidato. Por la solicitud de otros candidatos porque yo no estaba en posición. La ley no me permitía a mí pedirlo. Y se abrieron todos los maletines. Yo estaba fuera del Senado. La noche de las elecciones yo estaba número 13. Después del escrutinio subí al cuarto lugar. Eso es lo que pasa cuando se deja en manos de funcionarios populares y PNP sin que haya el ojo guardián del funcionario independentista. Senadora, usted mencionó las máquinas nuevas de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Las han entrenado? O sea, ¿cómo funciona? Tuvo la oportunidad de participar en la inspección cuando la licenciada llevó la presidenta de la Comisión? Eso fue en la Cámara de Representantes donde hubo el incidente con la fotocopia. Así que yo no he estado presente en las vistas de la Cámara de Representantes, soy senadora, pero nuestro comisionado electoral. ¿Qué le ha comentado su comisionado? Hay confianza en el sistema para nosotros y es importante. Realmente es importante que el proceso comience a agilizarse. Es bastante primitivo lo de los palitos, los talis. Los talis. Está ahí como el conde de Montecristo contando los días para salir de la cárcel. Senadora, usted quiere ser gobernadora de este país. Este país económicamente no está bien. No, no está bien. Y ahí hay una supuesta, un proyecto que se estaba discutiendo en el Congreso Federal, que ahora mismo hay un tranque por diversas razones. ¿Qué opinión le merece de su parte de todo lo que está ocurriendo con relación a esa situación de junta de control fiscal, crisis económica en Puerto Rico y todo lo que está pasando? Primero, yo quiero ser gobernadora en un momento difícil porque hoy más que nunca el país necesita un liderato firme, decidido, capaz, dispuesto a la confrontación en los asuntos que así lo requieran. Y el mejor ejemplo es la junta de control fiscal. Le tiene que dar a uno vergüenza ajena la actitud de populares y PNP, mendigando, suplicando en el Congreso de los Estados Unidos para que la junta sea un poquito menos mala, para que no le llamen de control, le llamen de supervisión, para que se reconozca un espacio mínimo realmente miserable de autodeterminación en Puerto Rico, en los asuntos relativos a la administración local. Y si algo está claro en la actual coyuntura es que la única salida material para Puerto Rico en estos momentos es la independencia. Yo soy independentista porque a mí me molesta. A mí me parece moralmente reprensible, vergonzoso, que aquí mande otro país extranjero. Sea los Estados Unidos, sea Francia, sea quien sea. Quien mande en otro país, eso está mal. Pero esa reacción visceral ya no es la única razón para ser independentista. Si algo está claro con lo que estamos viendo es que el Estado Libre Asociado es la receta, es la vía, es el camino a la miseria y la quiebra literal del Estado. Pero senadora, entonces cuando venga la Junta Fiscal, ¿qué va a hacer? ¿Montarse un avión ministro de Puerto Rico? ¿Cómo va a bregar con su situación? Aquí tiene que haber una política de confrontación, se nombre la Junta o no, tiene que haber una política de confrontación con los Estados Unidos, porque la situación generada por el estatus colonial no es responsabilidad de los puertorriqueños, es responsabilidad de los Estados Unidos. Y hay que emplazar a los Estados Unidos para que inicie un proceso de descolonización. Mira, todo el mundo sabe las cosas que necesitamos. La gente habla, bueno, para salir del atascadero hay que salir de las leyes de cabotaje. Bajo el ELA no va a ser, bajo el ELA no va a ser. Hay que comerciar con otros países, eso es imposible bajo el ELA, si no es con el permiso de los Estados Unidos. La necesidad de un mecanismo de reestructuración, ¿por qué es que no podemos reestructurar la deuda? Porque el ELA nos lo impide. El ELA es el grillete, son las manos atadas, es la imposibilidad de hacer las cosas que todo el mundo sabe o intuye que son necesarias. Me preocupa la Junta Fiscal, a ver si la logro entender bien. ¿A qué vienen esas personas aquí? Vienen, dependiendo de la versión final que se apruebe del proyecto. Pero la existente al día de hoy. El proyecto que se está considerando le daría poder de veto, tendría poder de veto sobre las determinaciones de la Asamblea Legislativa y del Gobernador, manejaría el tema presupuestario desde el inicio, tendría la facultad durante el transcurso del año fiscal de alterar la asignación presupuestaria que se haya hecho, van a ser como los capataces de la finca, van a ser administradores absolutos sin tener que considerar al poder legislativo. O sea, que esas personas pueden pasar por encima de las leyes que apruebe la legislatura en Puerto Rico. Van a tener un poder absoluto. Y quiero que esté bien claro algo. Aún cuando se modifiquen esas facultades en el texto que finalmente se apruebe, si en efecto llega la Junta de Control Fiscal, ¿sabes qué van a venir a hacer aquí? Lo que les parezca. Van a hacer exactamente lo que les parezca. No importa cuánto se quiera dulcificar la imagen de la Junta o cambiar del nombre. Si usted gana la gobernación de Puerto Rico y esa Junta ya está establecida, ¿qué usted va a hacer? ¿Va para Washington a pelear? Así mismo es. ¿Va para Washington a pelear? Así mismo es. Hay que ir a Washington a confrontar. No se puede ir a Washington. Mira, ¿qué es lo que nos ha producido la receta de la súplica? Pues muchas fotos de gente en las escalinatas del Capitolio estadounidense. Ese ha sido básicamente el saldo de desprecio absoluto. ¿No cree que ese mensaje pueda como que darle miedo a la gente? Ah, espérate, que estaba para allá a pelear para la independencia y eso como que no nos conviene. Yo creo que nunca había habido una falta de sintonía mayor entre la gente y la indignación que sienten y lo que ha sido la posición de los líderes populares y PNP, que son naturalmente que... ¿Y la Junta? ¿Va a traer el billete para acá? ¿Va a traer dinero? ¿Va a traer...? Porque ¿qué es lo que va a fiscalizar si no tenemos el dinero? ¿Qué es lo que va a No, no, no. Hay que corregir unas cosas. En Puerto Rico se genera riqueza. Ah, no es riqueza suficiente para cumplir en este momento con los servicios a la ciudadanía y el pago de una deuda astronómica que no nos ha producido nada. Porque si dijéramos tenemos deuda y tenemos grandes facilidades y grandes servicios gubernamentales, pero aquí hay con qué. Tampoco es cierta la idea de que este es el fin del mundo. En 30 segundos, ¿cómo va esa campaña? ¿Ya ha ido por todos los pueblos? La campaña va extraordinaria y estoy bien agradecida, bien agradecida por la forma en que la gente nos ha recibido en los pueblos. Hay cariño, hay cariño del pueblo. De verdad que sí, de verdad que sí. Hay mucho afecto, hay mucha consideración. Se lo está disfrutando. Pero usted no se monta. Y a mí me encanta, y a mí me encanta. Pero usted no se monta en esas guaguitas para estar saludando como... Bueno, en algún momento en las caravanas todos tendremos nuestro momento de allanara, pero yo prefiero la campaña de la calle. Literalmente, yo voy a los semáforos, reparto publicidad, visito casa. Sí, yo en Luque y yo me la encontré una vez. Senadora, muchísimas gracias y mucho éxito. Muchísimas gracias a ustedes. Amigos, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a estar dialogando con el alcalde de Naguabo, Noé Marcano. Así que no se retiren, regresamos en breve.